Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Zanghain que significa fin del verano y se celebraba a finalizar de la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta coincidiendo con el solsticio de otoño durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos además era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino en gran parte de un festejo secular aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso el día se asoció a menudo con los colores naranja, negro y morado las actividades típicas son el famoso truco o trato y las fiestas de disfraces además de las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror no obstante los invito a que no nos dejemos influenciar por otro tipo de cultura y salvemos la nuestra así como nuestras tradiciones como lo es el día de muertos por eso debemos de apoyar a nuestra nación para que este patrimonio no se pierda y no al halloween y si a nuestra cultura